¡Muy buenas chicos! Aquí es Jotelantechun, un nuevo vídeo Bueno chicos, estamos en esta ocasión en un vídeo Que muchos, 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 muchos Muchos, 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 muchos Andabais esperando y se trata de Reaccionando a dibujos de suscriptores Bueno si chicos, como algunos sabéis Hace tiempo hice un directo En el cual pasé mi número Y dije que me pasase dibujos A través de ese número Y bueno, si queréis una segunda parte, dejad un enorme like Y en los comentarios si queréis una segunda parte Pero esta vez no volveré a dar mi número ya que Soy mucho de los que tengo en el móvil ya Y me va a petar el móvil y la cabeza Y pues me agradecería que me los pasaseis por Facebook O por Twitter, lo tenéis en la descripción Los enlaces de Twitter y Facebook Se agradecería que pasaseis los dibujos ahí Por una posible segunda parte Y bueno chicos, después de este rollo Que se ha montado ahora mismo Vamos a leer, ¿no? Y bueno, estamos aquí con este Fabuloso A ver, es que ¿Cómo puedo parar esto? Bueno, este fabuloso Lo he hecho Pero no sale el nombre de que lo ha hecho Vale, se ha quedado quieto Y bueno, estamos aquí con El juego de novedades Este vídeo O sea, este vídeo Está el dibujo Me mola un huevo En plan Es como el logo de mi canal No, bueno, como el logo no Pero Es el nombre abreviado de mi canal Con el color rojo Y negro que caracteriza Mi gilipollez Y también nos pide que dejéis un buen like Como veis ahí abajo Y nada También el logo de YouTube Y gracias a quien ha hecho este dibujo Dije que pusiera dos nombres en el folio Hay gente que no lo ha hecho Pero bueno, no pasa nada Vamos con el siguiente dibujo Vale, es también Lo que vendría siendo Bueno, más que un dibujo Es una imagen hecha con el Paint o alguna Algún programa del móvil Y esto sí que es parecido al logo del canal Es un jota metal hecho Con un triángulo De Illuminati De... De Illuminati ahí detrás O sea Missing Foto Y bueno Gracias a quien lo haya hecho Continuamos Y bueno Aquí esto es una cosa Un poco extraña Si os digo la verdad Este dibujo es muy grande Claro Ah y también deciros que No he cogido todos los dibujos Creo O sea He ido eligiendo en el móvil Todos los dibujos que he visto Pero si me he saltado alguno Lo siento Pido perdón a quien me haya saltado Si lo he hecho Y bueno Vamos a seguir con el dibujo Y... Es un poco rarito Lo que viene siendo Un poco, ¿no? O sea Sale mi nombre El grande rojo arriba Un poco cortadito Y abajo así Pequeñín Entre los botones de suscribir Que esto está bien montado Que parece un círculo Parece un círculo De botones de suscribirse Os invito a que lo hagáis Y en medio J98 Un azul pequeño Muchas gracias Que nadie lo haya hecho Y siguiente Vale Esto es otro Otro Montaje Hecho con un programa De una aplicación De árbitro Lo que sea Es casi como el logo Bueno, casi no Pero muchas gracias chicos Y... Esto es De Pokémon Pokémon De MaxiGamer Para J98 Bueno, como muchos sabréis Soy un fanático de Pokémon a muerte O sea O sea Mi Pokémon ha marcado mi puta vida Y por... Se le ha ocurrido hacer un dibujo de... El nombre de Pokémon Con el color de las letras de mi canal Y la verdad es que está bastante fresco O sea Me gusta bastante Y muchas gracias MaxiGamer Siguiente Otro con el Pokémon Y me ha dibujado un Pikachu Y como veis Hay rival derecha Pone J98 Youtube Y no sé qué De un sub... De un suscriptor No pones tu nombre Supongo que no querrás Que diga tu nombre Pero bueno Muchas gracias Que me haya sido Memorado bastante este Pikachu Y vamos a continuar By Chocman 9605 Que jota me ha hecho Slime Rancher Pokémon Roblox Claroyal Fuerza Mágico Efectivamente Fuerza Mágico Chicos Para todos los que estén de México Después de todos los terremotos Y... Ánimo Y bueno Tenemos aquí el... Dibujo de mi nombre Con... Los... Los... Nombres de los juegos que subo En Rancher Bueno Pokémon De Pokémon Hice una serie Duro en tres episodios Roblox Y Claroyal Te has dejado Minecraft Te has dejado Un poco más Y bueno Siguiente Vale Esto es El nombre de mi canal Logo Pero con muchas pollas al lado Muchas pilas al lado Muchas O sea No sé que quieres decirme con esto Pero... No Y bueno Estamos aquí con el siguiente foto Que es de Vicente Smeiser A ver Jota me ha hecho Roblox O sea Dibujado en skin de Roblox Y... O sea Esa es mi cara O sea O sea O sea Tan feo soy Para el J987 12 del 9 De 2017 Un mes después Grabó este vídeo O sea Hoy 14 de octubre De 2017 Estoy grabando esto Pues nada Sé que llegará muy lejos Eres el mejor Es lo que yo Y abajo a la izquierda Tenéis la placa de 100.000 Que en la vida La conseguiré Porque madre mía Queda muyito Pero bueno Ojalá la consiguiera Estaría fresco Y siguiente De Tomás para J90 De hecho Pues algo yo Imagino que soy yo Con... Zook Life Bitch Me faltan las gafas No tengo las gafas por aquí Me cago en Dios Y... Tan, tan, tan Tan, tan Tan grande tengo los labios O sea O sea O sea A ver No No tengo que me queje De los dibujos O sea Me gusta que hagáis las cosas Pero Tan feo soy yo O sea No sé De quién es De no ponerme Pero muchas gracias A quien me ha hecho Ese dibujo O sea Te quiero igual Y bueno De Will Este me mola bastante O sea Está bastante Está bastante bien hecho Las detrás Y todo eso El fondo detrás Y muchas gracias Will Por este dibujo Un saludo Y esto Esto es algo Esto es algo Un poco extraño La verdad Pero Bueno No está mal Gracias A quien me haya hecho Y siguiente O sea Este dibujo Me encanta Game for now Es un pudo jefe dibujando O sea Eso soy yo Eso son los Tres Pokémon O sea Como algunos sabéis Empecé una serie de Pokémon De antes de en el canal De directos No la he escapado todavía Y no sé Y no sé si la voy a acabar Porque no tenía mucho apoyo Pero Me elegí a A Big Club De inicial Y pues Yo me dibujo a mí Con una Pokéball Yo tenía una Pokéball Por aquí Yo tenía una Pokéball Una Pokéball ¿Habéis visto? Que guapa Hago así Que no tengo nada Y bueno Muchas gracias Que me formó Por este dibujo ¿Cuándo lo hiciste? 21 de Julio O sea De la vida Que tenía que haber grabado esto Siguiente Pero tan feo soy O sea Me están tomando por un monstruo O sea Yo Yo no soy así Creo Yo creo que no soy así Pero Joder Te quiero igualmente O sea Muchas gracias Pero Tanto miedo doy O sea O sea Está bien hecho La verdad es que Está bien Está currado Sigo dando miedo Siguiente O sea Este 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 Está mejor que nosotros Ya que no coge O sea Ha hecho Un montaje De mi canal Diciendo El J No me lo ha dicho Flo Como si fuera Fernan Flo Con Ojo 23 millones De suscriptores En la vida Voy a tener eso 5 millones de revoluciones En el vídeo Del mejor jugador de bolos En la vida voy a tener eso Con el toma pepinazo Arriba a la derecha Con la bandera de España Para que sepáis Que soy español Y como no Con un porrito Allá abajo A la derecha Con un moco saliendo Mis 10 Yo que os he hecho Yo que os he hecho Que os he hecho Pero que os quiero Igual a lo que me he hecho Dibujo O sea Se agradece el esfuerzo Pero El puto dibujazo Tío Es que Gamer for note Hace artista Tío O sea Es que Mira de esto Que maravilla Y bueno Como tenéis Ahora Haremos un review De esto Como veis Tenemos un cerdo Ahí con un corazón Ya que Algunos sabréis Que mi novia Es amante de los cerdos A saco El logo de Youtube Que está Está Perfecto O sea Mola 16.000 suscriptores A punto de los 20.000 Estamos chicos O sea A los 25.000 Se viene especial Si llegamos a los 25.000 Se vendrá un especial Muy fresco Y bueno Gamer for note Ahí Con Ha escrito sus iniciales Ahí Blackarmen98 Mi novia Y Juanmin98 De hecho Para los que no sepan Me llamo Juanmi Y poco más Esto lo hice el 16.000 de septiembre de 2017 Un mes después Digo Lo grabo Y el icono de whatsapp Por el motivo Que pasé mi número Y bueno Este es un dibujo Que está hecho a mano Y está Está bien O sea Es el esfuerzo Ha hecho todo Con un O sea Tiene ahí La pintura naranja Y todo ahí detrás O sea Ok Ok Bueno Este está un poco mejor Pero bueno Eduard Eduard Bueno Esto es un dibujo Con mi novia Por el de un directo Que hicimos O sea No sé cómo Hacer los dibujos estos Pero Me pica la curiosidad De cómo haces estos dibujos A ver el siguiente Este es otro Con mi novia Me ha dibujado la perillita Todo lo que tenía En ese momento O sea Ya no tengo Ahora mismo Y bueno Estos son dibujos de Eduard O sea Y este Me mola O sea Me mola Me mola Me mola Lo que viene siendo bastante Me mola Lo que viene siendo bastante Porque soy Para los que no lo veáis Soy yo El príncipe azul Soy yo Y otro se está Escojonando de mí De lo manco Que soy en Clash Royale Pero la verdad es que Me mola bastante Porque No sé Me gusta Me gusta Muchas gracias Maki Hara O Maxi No sé Creo que es Maki Y bueno Muchas gracias Siguiente Vale Esto es un dibujo Que me hizo un suscriptor Como sabéis Estoy con una serie De Land Rancher Que tengo que hacer Todavía Y me hizo este dibujo De todos los que hay Y bueno Muchas gracias Y siguiente Este, este, este Este, este Ok, ok Yes Muchas gracias Por este montaje Ese supuestamente soy yo De la vida A ver Este, este La verdad es que Este, este, este Este Lo ha clavado el logo En verdad O sea Lo ha clavado Los números y eso Lo ha clavado Sinceramente Creo Pero me mola Tampoco sería Orlando Da Vinci Saludos desde Chile Saludos a toda Chile Y bueno Ya hemos dado la vuelta Entera Todos los dibujos Estos eran todos los dibujos Que tenía chicos Espero que os haya gustado Nada Como ya he dicho antes Si queréis más Más, más, más Reaccionando a vuestros dibujos No olvidéis dejar En los comentarios Pasadme vuestros dibujos Por Twitter o Facebook Lo tenéis aquí abajo En la descripción Podéis dejar un enorme Like Suscribiros Si todavía no lo estáis Y esto es todo Chicos Un saludo Y nos vemos En la próxima ocasión Adiós